A las 9 y 30 de la mañana horas campesinos iniciaron con su manifestación en la Semarnat y cerraron avenida Ejército Nacional. Campesinos del municipio de Alamos, Sonora tiene el objetivo de exponer la situación que atraviesan, luego de que autoridades de dicha dependencia decidieron en 2018 cancelar permisos de exploración minera. Sin dar detalles sobre el tiempo de protesta, expresaron también que el plantón es para exigir solución a su demanda de permitir actividades de exploración minera o bien dar opciones para una vida. De los trabajadores del campo, como alternativa vial puede conducir por Marina Nacional o Tiers. También es opción Mariano Escobedo o rodear la zona cruzando Polanco hacia Reforma.